Música Que el gobierno tiene orden que maten a la gente Ustedes piensan hacer algo acá a las embarazadas y a los niños Ustedes sean sus responsables, no? Porque yo esto voy a llevar a todos los canales de televisión, no? Algo que hagan ustedes, bueno Y oscala cuando vuelva a casa, los hijos, las familias, ustedes estén bien Dejen pasar los vehículos, escuchame muchachos Acá vamos a tomar decisiones Estamos esperando bien Vamos a tomar decisiones Estamos esperando Estamos esperando Todo el tiempo ¡Sahil! 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 Sair, venín. Que se bajen y caminen si quieren. ¿Los spoilers se pueden despedirnos? ¿Los avances aquí? ¿Los avances aquí? ¿Los avances aquí? ¿Los avances aquí? ¡Los avances aquí! ¡Los avances aquí! Hagamos la línea. No, no, no. Compáyanla. Apagá, una línea. Hagámosla. ¡Vamos a pasar la historia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!